Siento antiguo esta tarde con toda la gente hermosa que nos sintoniza. Feliz inicio de semana, por supuesto, imagen de satélite, les platico muy relevante, la presencia de la depresión tropical 6C, vamos a ver la ubicación exacta del fenómeno, a 749 kilómetros al sur oeste de Carlos San Lucas, en la parte de Baja California Sur, tenemos 255 y rachas, alcanzando 75 kilómetros por hora en movimiento afortunadamente, este pago y rápido el fenómeno, a 26 kilómetros paralelo a costas mexicanas, nos indica que se va a alejar en el territorio nacional, no representa riesgo, por el momento se espera que andamos de lluvias, tormentas y un ágele más de la parte de Jalisco y Bolíma en el occidente, en el península de Baja California Sur, tenemos un ágele de viento superando, los 70 kilómetros por hora principalmente en el centro del noroeste y noroeste del país, lluvias, tormentas, sectores del sur-deste, parte de la península y últimamente en el noroeste del país donde estamos esperando, así las condiciones, con lo mucho calor en gran parte del territorio en lugar de los 40 grados, las temperaturas y unas a lo largo de la zona más del occidental que la ciudad de México, parte del estado, buenos hilos despeñados, son desnublados, eso sí, lluvias presentes próximos días con calorcito mínimo hasta 13, máximas 25, 26 grados centígrados, aquí el reporte del pronóstico del tiempo que alegría compartir con ustedes esta tarde, regresamos contigo, Octavio, que tengan una excelente tarde.